Esto es el mundo de la vida. La sociedad a nivel mundial, sobre todo en las grandes urbes, la gente está muy agresiva. Se respira un aura de tensión como nunca se había visto. Hola, soy Maren Sosa por si no me conoces, hoy te hablaré de los predadores de almas. Podemos seguir lamentándonos de esta situación o podemos optar por una actitud más agresiva. Sinceramente yo me siento en un descontrol tremendo, sobre todo por las personas que me rodean y no quieren ver esto. Llegando a un punto donde te das cuenta de que esto no puede seguir así, los que no estamos de acuerdo, el rumbo que está tomando la humanidad, nos estamos desgastando mentalmente. ¿Y todo para qué? Para nada mis cuerditos, es la actitud lo que cuenta. Ha llegado un punto que debemos detenernos, observar desde lejos la situación, pero no solo de esta crisis, sino a todos los niveles y observar que la tierra se está convulsionando, etcétera, etcétera. Como las erupciones volcánicas, los terremotos, las inundaciones, al final vemos que, con nuestra energía densificada de dolor, de impotencia, de ansiedad, estamos alimentando a todas estas entidades que están detrás. Estamos haciendo fuerte al enemigo, a esos que manejan a los seres humanos con su poder. Esto lo vemos estudiando toda la historia desde el principio de la humanidad. Estas entidades han estado alimentándose de nosotros. Esta es la gran verdad que la mayoría de la gente no se da cuenta, que nosotros somos el ganado de esta granja. Como tal, seguimos alimentando a los amos, con el pensamiento y emociones salpicados de miedo, les estamos proporcionando el manjar que ellos tanto requieren. Sin que nos demos cuenta, les estamos engordando. Y si queremos salir de esta espiral, tenemos que salir ipso facto. Esto solamente se puede lograr desde la calma, la meditación y la introspección. Diremos accionando el interruptor de apagado. Para entender un poco la situación, les leeré un fragmento del libro de Carlos Castaneda, con su chamán mexicano Don Juan Matus, el cual escribió a estas entidades que él llamaba predadores. Muy atentos a esta conversación que tiene Carlos Castaneda con su chamán. El maestro afirmó que los seres humanos somos rehenes de entidades cósmicas que se dedican a la depredación, a los cuales los brujos le llaman los voladores o los predadores. Esto era secreto entre videntes, pero debido a un augurio, dijo que ya era tiempo de divulgarlo. El augurio fue una foto que había tomado Tommy, un budista amigo suyo, en que aparece una figura de un ser oscuro y luminoso flotando sobre un montón de fieles en las pirámides de Teotihuacán. Dijo que somos prisioneros del ente venidos de los confines del universo, quienes nos usan con el mismo desenfado que nosotros usamos a los pollos. Explica, la porción del universo a la que tenemos acceso es el campo de dos operaciones de conciencia, una a la que pertenecen las plantas, los animales, incluso el hombre. Es una conciencia joven, blanquecina, generadora de energía. La otra es una conciencia infinitamente más vieja y parasitaria, poseedora de una cantidad inmensa de conocimientos. Además, de los hombres que habitan la Tierra, hay en el universo una inmensa gama de entidades inorgánicas. Están presentes ante nosotros y en ciertas ocasiones se nos hacen visibles una de esas especies que algunos videntes describen como bultos voladores de color negro. Ellos se han especializado en ordeñarnos. El maestro Juan le dice, ¿Nunca te has preguntado el por qué de algunos altibajos energéticos y emocionales de la gente? Esa causa del predador, que viene periódicamente a recoger su cuota de conciencia, solo deja lo suficiente para que sigamos viviendo y a veces no. ¿Qué quieres decir? Pregunta Castaneda. Es que a veces se pasan, responde, la persona enferma de gravedad y hasta muere. Dice Castaneda, No daba crédito a mis oídos. ¿Quieres decir que estamos siendo devorados en vida? El maestro sonrió y dijo, Bueno, ellos no nos comen literalmente. Lo que hacen es una transferencia vibratoria de energía. Como generalmente están siempre hambrientos y nosotros por el contrario, exudamos luz. Y ese alineamiento es descrito como depredación energética. Y hacen eso porque en un plano la energía es la moneda más fuerte. Todos la quieren y nosotros somos una raza vital. Repleta de alimento, cada cosa viva come a otra y siempre el más poderoso sale ganando. Le dije, se me hace increíble que lleguen a ese nivel energético de rapiña. Y el maestro replicó, ¿Qué crees que haces tú cuando comes una lechuga o un bistec? Estás comiendo vida. Tu sensibilidad es hipócrita. Los depredadores cósmicos no son ni más ni menos como nosotros. Cuando una raza más fuerte elimina a una inferior, están ayudando a que su energía evolucione. Ya te he dicho que en el universo solo hay guerra. ¿Y cómo nos consumen? Pregunta Castaneda. A través de nuestras emociones. Han diseñado el entorno social de tal manera que estamos siempre disparando oleadas de emociones que son inmediatamente absorbidas por estos seres. Sobre todo les gusta a los ataques de ego. Para ellos, ese es el bocado más exquisito. Algunos nos consumen por la lucuria, la ira y el temor. Otros prefieren sentimientos más delicados como el amor y la ternura. Pero todos ellos están interesados por lo mismo. Lo normal es que nos ataquen por la zona de la cabeza, el corazón o el vientre. Ahí es donde se encuentra más nuestra energía. ¿Atacan también a los animales? Pregunta. Ellos comen todo lo que está disponible, pero prefieren la conciencia organizada. Atacan incluso a los demás seres inorgánicos. Solo que aquellos, si los ven, los esquivan. Como nosotros esquivamos a los mosquitos. El único que cae completito en su trampa es el hombre. Estas son las opciones que ofrece el maestro Juan Matos. Afortunadamente, los lujos poseemos un arma, la disciplina. El encuentro con los inorgánicos es gradual. Al principio no lo notamos, pero un aprendiz comienza a verlos en su ensueño y después en su vigilia. Después que se da cuenta, puede confrontarlos. Es por ello que mis compañeros y yo hemos elaborado para las masas los ejercicios de tensegridad. ¿Qué puede eliminarnos de la mente del volador? En ese sentido, el grupo es oportunista. Aprovecha y dice a sus captores. Gracias. Y ahí nos vemos. El trato que hicieron fue con nuestros ancestros, no conmigo. Literalmente está sacando al volador la comida de la boca. Esto se logra únicamente con disciplina. Crea las condiciones suficientes en nuestra atención y dejamos de ser sabrosos para aquellos seres. Esto es, mis cuervitos, decreto, introspección y meditación. Hay que hacer un cambio de actitud y tomar las cosas con más calma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.